Buenas tardes. Hola, Rosanita, ¿qué tal? Me gusta saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Manuel, ¿qué tal? Bien, vamos a dar inicio, por favor, si fueran tan amables. Buenas tardes. Como nuestros profesores que han dado el todo por la formación que cada uno de nosotros hemos aprovechado y como tales somos sobresalientes en cada una de nuestras actividades. Pues bueno, estas circunstancias bajo las cuales estamos viviendo en este año 2020, si bien nos ha dejado una mala experiencia, es algo muy agradable saber que en una fecha como esta, que es nuestro aniversario de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que lo celebramos, podemos celebrarlo cada fin de noviembre. Estamos ahora reunidos de una manera virtual con cada uno de nuestros colegas que están de diferentes países y, como no, de nuestro querido Perú. Ellos están más cerca de nosotros en estas circunstancias, en este momento, que queremos darle un aniversario, un saludo de aniversario a nuestra queridísima Facultad, de parte de los que somos sus integrantes, ya sea porque seguimos en nuestra Facultad o porque ponemos muy en alto nuestra Facultad en cada una de las actividades fuera de ella. Entonces, ha sido una idea entre la profesora Emma Cambillo y mi persona, el llevar a cabo este homenaje a todos, a todos, a todos los que somos parte y hemos sido parte también de esta experiencia que es la matemática, las ciencias matemáticas en San Marcos y en el Perú, y por qué no, en el mundo, con todos nuestros representantes que tenemos. Bien, pues entonces es un aniversario más y siempre hay que recordarlo y hay que recordar su historia. El que no sabe su historia, no va a poder conocer su futuro. Nuestra historia está llena de experiencias, está llena de personajes tremendamente fascinantes que probablemente nuestras nuevas generaciones no conozcan, inclusive nosotros. Pues entonces, quiero en este momento, antes que nada, agradecer al doctor Renato Benazic por haber aceptado nuestra invitación para que nos cuente algo de ello, porque él siempre nos ha transmitido justamente lo que es nuestra historia. Invito entonces a Renato para que nos dirija la palabra en este acto. Y saludos nuevamente a todos y los que se están incorporando. Renato. Ok. Gracias, muchas gracias Roxana. Bueno, buenas tardes a todos los participantes. Veo allí a algunos profesores conocidos, ¿no? Por ejemplo, al profesor Michel Helgo, ¿cómo está usted? Después de un par de años creo que nos estamos viendo, aunque sea de manera virtual, ¿no? También veo al doctor Lato. Y entre mis colegas, ¿no? Veo a Richard Sanguino, ¿no? Realmente no lo veía desde hace más de 20 años. De repente un poco más, ¿no? Porque ambos viajamos, creo, a Brasil, más o menos por la misma época, a principios de los 90, ¿no? Hace nuestros estudios de postgrado. También acabo de ver que se ha incorporado el profesor Pedro Celino, ¿no? También un gusto de verlo, aunque sea virtualmente, ¿no? A la profesora Cambi, en fin, a todos los colegas, ¿no? Bueno, todos sabemos que por las condiciones de la pandemia, ¿no? La cual no solamente afecta a San Marcos ni al país, sino también a nivel mundial, ¿no? Las actividades de la facultad han sido un poco distintas a como veníamos, estaba acostumbrado, ¿no? Sin embargo, yo agradezco a la profesora Roxana, ¿no? Y a la profesora Enma por haber tenido la oportunidad y gran idea de realizar este encuentro, aunque sea virtualmente, para conmemorar esta fecha de aniversario de nuestra facultad, ¿no? Más bien, yo estoy sumamente agradecido a Roxana por haberme invitado, bueno, personalmente, en comillas, ¿no? Fue por una llamada telefónica, en realidad, para dar alguna conferencia, unas pequeñas palabras acerca de la historia de nuestra facultad, ¿no? No sé si podría presentar. Creo que sí, ¿no? No hay problema. Bueno, permítanme, entonces, compartir la pantalla. Correcto, Renato. Gracias. Entonces, yo he preparado aquí una cosa, no creo que demore más de 15 minutos, espero no cansarlos. Además, es algo muy importante, porque hay historia abreviada de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Esto lo he preparado a lo largo de la semana, desde que Roxana me invitó. Así que, bueno, es algo raro, pero hecho con bastante cariño hacia la facultad. Muy bien. De lo que he podido investigar, entonces, el antecedente más antiguo de la Facultad de Ciencias Matemáticas se remonta al año 1850, ¿no? Claro, en efecto, en ese año, con el reglamento de instrucción pública dado por el entonces presidente Ramón Castilla durante su primer gobierno, se crea en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos la Facultad de Matemáticas y la Facultad de Ciencias Naturales. Vean bien, son dos facultades que se crean, la de Matemáticas y la de Ciencias Naturales, ¿no? ¿Por qué hablo de las dos? Solamente debería hablar de Matemáticas, ¿no? Lo que pasa es que estas dos facultades duraron muy poco, trabajando independientemente. Después de 12 años, ellas fueron unificadas y se le llamó el nombre de Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, más o menos como es natural. Posteriormente, en 1866, esta facultad toma el nombre de Facultad de Ciencias. Dentro de cuatro años se cambió el nombre. Y esto fue refrendado el 15 de marzo de 1866, con un decreto supremo dado por el entonces presidente del Perú, Mariano Ignacio Prado. De esta manera se crea la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de San Marcos. Creo que es el presidente más antiguo que tenemos nuestra facultad. De esta manera se da el inicio formal de la matemática en el Perú como carrera profesional. Esto no quiere decir de que antes no se había hecho matemática en el Perú. En San Marcos, desde sus inicios, tuvo cursos de matemática. Correcto. Pero acá me estoy refiriendo a la facultad, no a la matemática en el Perú. Entonces, nuestra facultad es la primera del país que es creada, ¿no es cierto?, por decreto supremo. Y su primer lugar de funcionamiento fue el Convictorio de San Carlos. Aquí tengo una foto un poco antigua, del comienzo del siglo anterior, del Convictorio de San Carlos. Este es su exterior. Aquí tenemos su interior. Como ven, es una foto de comienzos del siglo XX, ¿no? Fácilmente uno lo puede notar por los trajes que llevan los asistentes a esta foto. Debe ser alguna promoción de aquel entonces. Y los que han ido a la casona, pues reconocerán. El Convictorio de San Carlos actualmente se llama la casona. Y funciona en estos días el Centro Cultural de la Casona. Aquí está una foto moderna de noche, antes de la pandemia, del ex Convictorio de San Carlos. Ahí fue donde funcionó nuestra Facultad de Ciencias. Hace más de 160 años, ¿no? Bueno, ¿y qué se enseñaba, no? Una cosa interesante también, ¿no? De acuerdo al mencionado decreto, el decano de la facultad debería ser nombrado por el gobierno de turno. Y que a la Facultad de Ciencias le correspondía la enseñanza de la matemática aplicada a la minería, la agricultura, las obras públicas y otras construcciones o usos industriales. Como ven, entonces, la manera de elegir la principal autoridad de la facultad era muy distinta a la que conocemos ahora. Era elegida por el propio gobierno. Y, más que nada, los estudios de matemática, como ustedes pueden apreciar, era más bien lo que nosotros diríamos ahora, matemática aplicada, ¿no? A distintas áreas, que en ese entonces eran prioritaria. Bueno, en ese entonces y ahora también, ¿no? No han variado mucho las cosas, ¿no? Minería, agricultura, etcétera, obras públicas, ¿no? Todo eso es algo que todavía tiene vigencia. Un dato importante. El primer decano de la Facultad de Ciencias fue el sabio Antonio Raimondi, ¿no? Que fue un sabio italiano que vino al Perú muy joven, ¿no? Él fue el primer decano. Ahí está una foto de él. En sus inicios, la Facultad de Ciencias quedó reunida al Plan de Estudios asignado por el gobierno, la cual estaba estructurada de la siguiente manera, ¿no? En el primer año. En el primer año se estudiaba cálculo numérico y algebraico, incluyendo las teorías que sirven de fundamento al cálculo infinitesimal. Más o menos es equivalente a lo que nosotros llevamos como cálculo diferencial y cálculo integral, ¿no? En una sola variable. En el segundo año se enseñaba geometría, trigonometría, con sus principales aplicaciones a la nivelación, agrimensura y levantamiento de plantas. En el tercer año se enseñaba geometría, analítica y descriptiva. Un curso de física que comprende el estudio de la física propiamente dicha, la teoría del calórico, la luz, la teoría de la luz, la teoría del magnetismo, de la electricidad y la meteorología. En el cuarto año, el cálculo infinitesimal, segundo año del curso de física que comprende el estudio de la mecánica, atracción acústica, astronomía, topografía, química inorgánica, mineralogía y geología. Y finalmente, en el último año de la carrera era teoría general de las curvas, química orgánica, botánica y zoología. ¿Qué tan diferente es a nuestros contenidos de ahora? Claro, son más de 150 años de diferencia. Otro dato interesante, ¿no? Para poder ser admitido en la Facultad de Ciencias, solo era necesario que el posturante haya hecho los estudios de instrucción media. En esa época no sucedía lo que existe ahora, ¿no? La gran demanda por parte de la comunidad a los estudios universitarios. Por eso, el único requisito era haber aclarado lo que hoy llamaríamos la educación secundaria. Con eso se podía acceder a cualquier curso que dictaba la Facultad. Y en realidad, me parece que cualquier curso en la universidad es marco. En aquellos años el posturante, inclusive, la libertad de poder elegir y estudiar paralelamente en otra facultad. Por eso existían también muchos ingenieros que estudiaban matemática o viceversa. Bueno, la Facultad de Ciencias otorgaba, en aquel entonces, el grado de bachiller, licenciatura y doctorado, de una manera bastante general. ¿Cómo se defendían estos grados? Cualquiera de ellos era ante el rector, quien nombraba un jurado y en algunas ocasiones se otorgaban los tres grados juntos en pocos minutos. Es decir, al parecer de que algunos estudiantes defendían el bachiller, la licenciatura y el doctorado casi al mismo tiempo. En tan solo pocos minutos ya era doctor. Claro, eran otros tiempos. Ahora, el 8 de marzo de 1876, un nuevo reglamento de instrucción dividió a la Facultad de Ciencia en tres secciones. Ciencias matemáticas, ciencias físicas y ciencias naturales. Cada una con sus respectivos grados de bachiller, licenciado y doctor. Estos grados se optaban de la siguiente manera. El grado de bachiller, ¿qué se exigía? Pues simplemente terminar dos años de estudios, resolver un problema asignado por el jurado y sustentar una tesis. Para obtener la licenciatura, terminar tres años de estudio, resolver un problema asignado por la suerte dentro de una balota y presentar tres días después una tesis sobre el mismo problema. Y para el grado de doctor, hacer por sí solo un cuarto año de estudio sobre las materias indicadas en el reglamento, presentar y sustentar una tesis respecto a los tiempos de estudios en el cuarto año. Ustedes pueden notar algunas cosas curiosas, ¿no? No había maestrías. Era otro tipo de sistema universitario en aquella época. Y después, para hacer el doctorado, no se requería, como ahora se exige en cualquier institución a nivel internacional, un trabajo inédito. Era más o menos lo que nos llamaríamos ahora el equivalente a una licenciatura moderna, aquí en el año 2020. Era un sistema no curricular y desarrollarlo. Muy bien. Más o menos estas cosas me parecieron bastante interesantes en las historias que he revisado, por eso he tratado de presentarlas. Existen también otras que se han quedado en el tintero, pero para no hacer muy grande la exposición, no las he presentado. Lo que sí no quisiera dejar pasar es a algunos catedráticos y estudiantes destacados de la Facultad de Ciencias. Los he ordenado cronológicamente, de acuerdo a la fecha de su nacimiento. Y por supuesto, para evitar omisiones que podría traer malos entendidos, no he mencionado a ninguno de los grandes matemáticos que han salido en los últimos 50 años. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos entonces. El primero, por todos conocidos, Federico Villarreal. Tenemos en el patio de nuestra facultad un busco en su honor. Él nació en 1850 y murió en 1923. Una de sus fotografías más conocidas las estoy presentando a continuación. Él fue matemático, ingeniero, físico y políglota. Alfred Rosenblatt. Si bien es cierto, él no fue formado por Marcos, ¿no? Él vino de Polonia. Él nació en 1880 y murió en 1947. Fue un matemático y científico polaco que tuvo muchas publicaciones, más de 200, escritas en distintos idiomas. Inglés, francés, alemán, polaco y castellano. Él publicó también en la revista de ciencias. Uno de sus grandes amigos fue Godofredo García, que voy a mencionar dentro de un momento. Después, Santiago Antunes de Mayolo. ¿No? Él fue, como consta, ¿no? Actualmente, el descubridor teórico del neutrón, que posteriormente le atribuyeron a Chadwick, ¿no? Por cuestiones más de publicaciones, de adelanto de publicaciones. Pero él ya teorizaba sobre el neutrón. Esto está completamente verificado, ¿no? Bien. Si bien es cierto, él no fue matemático, sin embargo ha sido estudiante de la Facultad de Ciencias. Recorremos, pues, de que la Facultad de Ciencias es el antecedente de nuestra Facultad de Matemática. Godofredo García, que lo acabé de mencionar, en 1888 y falleció en 1960. Ahí está una foto de él dando clases. Bueno, pues, fue un matemático e ingeniero peruano, formado en San Marcos. Digamos, después de Villarreal, se podría decir que es uno de los matemáticos icónicos del Perú. Cristóbal de Lozada y Puga, nació en 1894, murió en 1961. Él también fue un matemático e ingeniero de minas. Él fue formado en San Marcos, pero no solamente dictó en San Marcos, sino también dictó en la Escuela de Ingeniería, la Universidad Nacional de Ingeniería, y también en la Universidad Católica. Él tuvo una publicación escrita en los años 40, me parece, bien famosa, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Es un curso de cálculo diferencial e integral en tres tomos. No solamente de una variable, sino de varias variables. Y voy a terminar esta lista con José Tola Pasquel, otro egresado bastante famoso de nuestra facultad. Si bien, como su carrera docente, más se le asocia a la Universidad Católica, él fue profesor de San Marcos y después se puede decir que fue estudiante. Fue un matemático muy respetado en su época, que tenía muy buenas relaciones con matemáticos realmente famosos a nivel, no solamente latinoamericano, sino mundial. Repito, he querido acabar esta lista, esta pequeña lista, aquí con Tola, no, el más reciente se podría decir, para no herir ningún tipo de susceptibilidad y olvidarme y de repente me podría olvidar de algunos matemáticos más recientes o recientemente fallecidos, también famosos. Muy bien, este más o menos es el antecedente que he podido encontrar. Ahora, en los tiempos modernos, desde 1985, la facultad toma el nombre que la cual conocemos, Facultad de Ciencias Matemáticas. Y como ya sabemos, está ubicada en la ciudad universitaria, situada entre las avenidas Venezuela y universitaria. Aquí está una toma de nuestra facultad, una toma reciente. Bueno, como todos ustedes saben, la Facultad de Ciencias Matemáticas actualmente tiene cuatro escuelas profesionales, ya no se llama académico profesional, es la de matemática, estadística, investigación operativa y computación científica. Eso es en cuanto a la formación de pregrado. En cuanto a la formación del postgrado, tenemos estas maestrías. Maestría en matemática pura, matemática aplicada, con mención en matemática computacional, estadística, matemática, bioestadística. Investigación de operaciones y sistemas, con la mención en optimización de sistemas de mercadeo y producción, y otra mención en optimización de sistemas de gerencia empresarial. Y también tenemos el doctorado en matemática pura. Bueno, muchas gracias entonces por haberme permitido dar esta pequeña, muy breve, reseña histórica de nuestra facultad. Y les deseo feliz aniversario a la Facultad de Ciencias Matemáticas. Muchas gracias, Rosana, por haberme permitido entonces dirigir estas breves palabras a todos los asistentes. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Renato. Muy buena la presentación. Como vuelvo a indicar, no es conocida nuestra historia entre los más jóvenes. Probablemente nosotros también hemos adquirido la historia en el transcurso de lo que nos iban nuestros profesores mencionando, en los documentos que nuestros profesores y amigos guardan, y que lógicamente nosotros atesoramos cada vez que aparece algo por el estilo. Y los diferentes testimonios de lo que ha sucedido, como los que nos acompañan hoy en esta sala, que nos van a brindar justamente al menos un testimonio de las cosas que han ido ocurriendo en todo este tiempo que ha sido parte de su historia. Estamos entonces nosotros muy agradecidos contigo, Renato, por habernos hecho esta entrada de historia hacia nuestra Facultad de Ciencias Matemáticas. Y a propósito, ¿cuántos son los años que estaríamos cumpliendo? Es una buena pregunta, ¿no? Sí, ese sería... Bueno, como Facultad de Ciencias Matemáticas a partir del 85 probablemente, pero como matemáticas desde un principio, pero como ya formación en matemática más o menos del tiempo que tú nos has estado comentando precisamente. Sí, yo creo que sería de acuerdo a la historia de 1876, porque esa Facultad de Ciencias, ¿no? Como se ha podido más o menos apreciar, estaba matemáticamente dicha, física y ciencias naturales, que vendría a ser algo como química y biología, ¿no? Pero nuevamente en el año 1876 esas tres se separan. Claro. Y se fue a la Facultad de Matemáticas. Entonces parece ser que nuestra fecha de inicio sería 1876. Cabe indicar que al finalizar el siglo XIX, ¿no? En San Marcos solamente existían seis facultades y una de ellas era la de matemática, ¿no? O sea, es una de las facultades más antiguas en San Marcos. La más antigua en San Marcos es la Facultad de Letras, ¿no? Después seguida por la Facultad de Ticina y la Facultad de Leyes. Pero nosotros tenemos más de un siglo como facultad, formando profesionales no solamente para el Perú, ¿no? Sino para distintos países. Correcto. Cierto. Muy cierto. Y distinguidos, sobre todo, fuera de nuestro país. Muchas gracias, Renato. Vamos a continuar entonces con nuestro programa. Y nuestro programa ahora es el de testimonios y saludos de nuestros graduados, tanto alrededor de nuestro país como también alrededor del mundo. Así que yo voy a mencionar algunos de los que recuerdo aquí que están en la lista, que han sido nuestros alumnos. Está Américo, por ejemplo, que está en Brasil. Felicidades, Américo. Muchas gracias por acompañarnos. Está Edith, Edith Seyer, nuestra gran amiga y nuestra gran profesora emérita de estadística. Muchas gracias, Edith, por estarnos acompañando. También tenemos por ahí a Freddy. Freddy es mi exalumno, lo recuerdo mucho. También en una visita que hice al Brasil y que tuvieron una deferencia muy especial conmigo, la profesora que las iba a visitar y que los veía ya grandes, muy grandes, y sobre todo desarrollando la matemática en otros países. Tengo a Hilda también, exalumna de matemática. Hilda, ¿cómo estás? Ella es esposa de Américo, justamente. Ellos viven con sus hijos allá en Brasil. Después puedo ver por ahí, a ver, a ver si reconozco a alguien más. Pues reconozco a mis alumnos. Nelson, que recién se ha ido también a estudiar su maestría. Ella debe estarla terminando y pronto, pronto seguirá su doctorado, según lo que él me va comentando. Por ahí tenemos también a Richard. Richard, el que nos saludó desde muy temprano. Richard también, él junto con Freddy tuvieron una deferencia con sus profesores, tanto conmigo como con Jaime. Muchísimas gracias por las sorpresas que nos dieron siempre y por todas las alegrías que nos dan estando fuera del país. Entonces yo voy a abrir el micro, me levantan la manito el que quiera hablar y tienen dos minutos para expresar su felicidad por nuestro aniversario, su testimonio, su alegría, para luego yo continuar con los testimonios que nos han ido mandando cada uno de nuestros colegas y exalumnos, ya hoy colegas, fuera del país y también aquí, con nosotros. Se abre el micro. Uno por uno, por favor. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Luxana? ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? Hola Edith, hola Michelle, ¿cómo están? ¿Qué tal? El micro es suyo. Un saludo a todos los amigos, colegas, exalumnos, en ocasión del aniversario de la Facultad de Ciencias. Los recuerdo a todos ustedes con mucho cariño. Muchas gracias Michelle. Edith. No, yo. Aunque tú vas a hablar después, no te preocupes, no te preocupes. ¿Alguien más que quiere expresar su saludo? Gracias Michelle. Hola Roxana, amigos todos, aquí Américo. Hola Américo, ¿cómo estás? Qué felicidad verte Américo, exprésate, exprésate. Sí, mi alegría es mutua porque los veo a grandes amigos, excelentes profesores. Profesor Espinosa, siempre con mucho cariño aquí, lo recuerdo bastante bien. A ti Roxana, que fuiste mi profesora también, es un orgullo. Y siempre que nosotros estamos en el extranjero, nos gusta enaltecer que somos exalumnos de la San Marcos. Y eso es mucho bien reconocido aquí fuera. Entonces es un placer estar con ustedes, rever a algunos amigos y a otros que no los conozco tanto, más en fin, estoy bastante contento de participar de esta reunión. Felicitaciones por ese trabajo que te has dado y es muy bonito verlos a todos. Gracias. Muchas gracias Américo, te agradecemos muchísimo. Saludos a tus hijos y a Hilda que ahorita también va a hablar. Ok, gracias Américo. ¿Alguien más? Sí, profesora Roxana. Sí, ¿cómo está doctor Espinosa, nuestro querido profesor? Usted tiene el micro, profesor. En primer lugar, un cordial saludo a todos los presentes. Y no creo que pueda haber a todos, tampoco me pueden ver a mí por problemas tecnológicos. Pero bueno, un abrazo enorme a todos. Realmente, todos ustedes están dentro de nuestro corazón. Y siempre lo recordamos con mucho cariño y mucho respeto. Voy a terminar contando una anécdota muy pequeña. En la uni, estoy ya cerca de 20 años, los amigos que son ingenieros mayormente me dicen oye, los sanmarquinos tienen un perfil muy característico. ¿Cuáles? Le digo. Son muy orgullosos de ser sanmarquinos. O sea, no, es un perfil muy característico y aman mucho a la universidad. Bueno, y yo creo que eso lo llevamos en los genes que San Marcos nos ha dado, ¿no? Y creo que es de generación en generación. Y donde estamos, siempre queremos que San Marcos sea la primera universidad. En función de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Bien, entonces, solamente quiero terminar dándoles un abrazo a todos y felicitarlo, como ya lo han hecho otros, a la doctora Roxana, por este esfuerzo tecnológico. Y voy a puntualizar, hacerle llegar un abrazo a mi amigo Michel, que lo estoy viendo ahí. A los que veo en este momento al profesor Américo López, a Hilda, a Sanguino, que lo veo ya diferente, a Freddy, y bueno, son los que puedo ver. Y a Renato, obviamente, un abrazo enorme y mis felicitaciones por su excelente conferencia que nos ha ilustrado mucho más en esta reunión. Muchas gracias, Roxana, un abrazo a todos. Muchas gracias, muchas gracias a usted, estimado profesor. Mis respetos, usted es el asesor de muchos de nosotros. Estamos eternamente agradecidos y esperamos que siempre, siempre, usted nos acompañe. Como siempre lo hace, siempre que le hacemos un llamado, ahí está usted. Muchísimas gracias a usted y a su esposa, la profesora Aurora. Muchas gracias. Un saludo también de Aurora para todos, me estaba olvidando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera dirigirse? A menos, sí, ¿con quién tengo el gusto? Nelson, aquí. Nelson, ¿cómo estás? Nelson Castro es uno de nuestros recientes egresados de matemática que está haciendo su maestría, o ya debe haber terminado probablemente, en Brasil y pronto, pronto ya dará sorpresa sobre su doctorado. Sí, Nelson, dinos. Sí, quisiera aprovechar para saludarle a usted, al profesor Renato, y a los demás profesores y a los colegas, ¿no? Y expresar también lo mucho que uno quiere a la facultad, ¿no? Y que uno se da cuenta mucho más cuando está afuera, ¿no? Espero también pronto que uno pueda volver a la facultad físicamente, ¿no? Y compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Buena suerte. ¿Alguien más? Hilda. Hilda, escuchamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz, feliz de ver a mis profesores, muy emocionada de verlos. No pensaba hoy día ver tantas gentes que me ayudaron a crecer como persona, como alumna, ¿no? Me apoyaron siempre. Estoy muy feliz. Un abrazo grande a la distancia, al profesor Espinosa, al profesor Vera. No pensaba verlo. Yo creo que qué más me emociona. Un beso enorme, grande, y al profesor Aurora, que no la veo más, que siempre la llevo en mi corazón. El profesor Jefo también fue mi profesor. Y así, estoy muy feliz. Feliz aniversario para nuestra facultad. Y como el profesor Espinosa dijo, siempre decimos somos San Marquinos. Y eso lo llevamos en el corazón. De aquí a poco yo tengo una reunión y por eso también que me adelantaba un poco. Quería calmarme mis sentimientos, ¿no? Porque yo soy así. Pero tengo una reunión de aquí a poco y voy a salir. No quería perder esa oportunidad de saludarlos y decirles cuánto los agradezco a todos de corazón. Mis amigos que estoy viendo que no veía también mucho tiempo a Freddy. Un saludo especial y a todos que no conozco también. Feliz aniversario y gracias, gracias por esta oportunidad. Gracias, Hilda. Saludos, saludos. Gracias. Muchas gracias por estar acá. ¿Alguien más? ¿Richard? Muchas gracias por el convite. Primeramente, agradecer a los organizadores, a Lili, a Rosana, por esa grande idea. Porque en este mundo diferente nos has conseguido juntar a todos nos, ¿no? Estamos lejos, muy lejos, como dicen de los ojos, pero cerca del corazón. Y agradecer de ver a mis profesores ahí, profesor Celino, hace muchos años que no lo veo, profesor Gelf. Y mi amigo ahí, o Mario Benazí, también, que ya más, casi 30 años que no nos vemos, creo que 90, 91 que nos vimos en Río de Janeiro. Y así, agradecer, yo me siento muy feliz, porque como dijo el profesor Celino, en casa podemos hasta pelear, en San Marcos, en la facultad, cada uno defendiendo sus ideas. Pero fuera, siempre defendemos San Marcos y siempre nos sentimos sanmarquinos en cualquier lugar del mundo que nos encontremos. Muchas gracias por esa oportunidad. Hace mucho tiempo que nos veía a ustedes, y siempre que voy a Lima, a veces están de vacaciones, nunca encuentro a nadie. Pero hoy me he sentido muy feliz, estoy muy feliz, contento. Y este año que pasó, fue mejor cosa que nos aconteció después de todo lo que está sucediendo. Gracias a todos, y un feliz cumpleaños o aniversario para todos. Gracias. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias. Sí, ellos, todos los que han hablado hasta el momento, después del doctor Espinosa y de Michelle Helfgott, son colegas que vienen o que están en Brasil. Jóvenes que se fueron con sus ilusiones para formarse fuera del país, y con la formación que llevaban de San Marcos, sacaron cara. Y hoy en día son esos profesionales que destacan fuera de nuestro país. Siempre nos acordamos de ustedes, siempre estamos juntos. No crean, no peleamos acá, definitivamente no peleamos. Cada quien tiene sus ideas, cada quien las lleva a cabo, pero pues estos son los momentos que nos reúnen más todavía, y que nos da la fuerza para continuar y para que la facultad sea lo que fue hace muy buen tiempo y siga adelante. Eso es nuestro único propósito, que la facultad siga adelante. Bueno, pues bueno, vamos a esperar. ¿Quién más quiere comunicarse? ¿Se han comunicado los de afuera? Aunque alguno de repente se me ha escapado. ¿Lo ves por ahí? Creo que hay gente que está esperando entrar. Sí, ¿quién quiere? De acá también, de acá también. No nos vemos tampoco muchas veces, así que también pueden... Por ahí veía una manito levantada. Por favor, Luis. Buenas tardes a todos, profesores, compañeros. Luis Sánchez les saluda. Promoción 78 de estadística. Especialmente veo acá a mi profesor Michel Helfock y el profesor Celino Espinosa. Después no tengo, no puedo visualizar a otros compañeros. Y parece que Brasil va a ser, que en Brasil tengamos que formar una sede de San Marcos, ¿no? Sí la hay. Salud. Salud. Sí la hay. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias. Sí la hay. La comunidad es grande en Brasil, pero ya ves, también ellas están mirando después de varios años, puesto que es Brasil tan grande también, y tantas ocupaciones que tenemos, que a veces no nos podemos visualizar. Pero ha sido un momento, es un momento muy, muy, muy emocional. ¿Alguien más? ¿Un testimonio más, por favor? Ahí entra Hugo. Un testimonio más. Hugo, buenas tardes. Gracias. ¿Nadie más quiere hablar? ¿O voy a ser como en la clase? A ver. Joven tal. Manuel. Manuel, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Disculpen que no, no sé por qué no arranca mi cámara, pero bueno. Creo que está mejor mi foto que mi sala. En todo caso, muchas gracias por la convocatoria, sobre todo felicitarte a ti, el hecho de que estemos acá todos reunidos. En anteriores oportunidades lo hemos hecho en la facultad, obviamente, y en algunas situaciones. Bueno, quien les habla, si me permiten comentarles algunas situaciones. Entonces, actualmente existe una asociación de graduados y egresados de ciencias matemáticas que se llama AGMAT. Entiendo que esto sí es conocido por algunas personas, ¿no? Y no todos porque no hemos tenido la difusión respectiva, pero sé que Roxana, tú lo conoces muy bien. Y, sin embargo, también quería comentarles lo siguiente. Yo soy presidente de esta asociación desde hace muchísimos años porque no ha habido una efectiva coordinación con todas las otras promociones. Sin embargo, es bueno que se sepa lo siguiente. En el año 2004 al 2005 hubieron elecciones al interior de la universidad para generar la asociación de la Universidad de San Marcos. Y en esa reunión que fue convocada por la misma, el mismo rector, todos los presidentes de todas las asociaciones fueron convocados. Bueno, fuimos convocados y de entre todos les informo que, bueno, por esa bendición del destino yo fui elegido el presidente, el primer presidente de esa asociación. O sea, la asociación de todas San Marcos. Sin embargo, dadas algunas situaciones políticas que yo no manejo, porque no he estado dentro de toda esta situación, algunos compañeros de derecho hicieron una protesta y dijeron que mejor tendría que haber sido Mario Vargas Llosa, porque tiene que ser una persona de mucho renombre, etc. Eso bloqueó mucho en esa época el tema del nombramiento de esta asociación como asociación de San Marcos, porque también se estaban jugando los votos del rector. Estaba en juego la reelección del rector para el siguiente año. Desafortunadamente para el rector se jugó su carta y el siguiente año dieron la ley de que ya no había reelección, entonces ya no pudo reelegirse. Bueno, pero al final eso nos afectó a nosotros y sin embargo tuvimos presencia. Todo eso está escrito ahí en algunas oficinas que tenemos que podría buscar los documentos sin mostrárselos, pero como ha sido una reunión así tan breve, tan rápida, no pensé que podría hablar. Pero quisiera aprovechar que Roxana ahora estás ya dentro de la asamblea y pudieras articular este tema, porque yo he ido con el actual rector, habiendo hecho estudios de doctorado en ingeniería industrial, conocí al doctor Cachay y lo comenté acerca de nuestra asociación, y sobre todo de la asociación general de San Marcos. Y me dijo que hay que ahora hacerlo con el tema de la ley universitaria, que implica convocarle a todos los egresados y hacer un tercio y no sé qué tanta cosa más. Es bastante, bastante complicado. Pero bueno, les dejo la inquietud, les dejo la historia, porque también así como le agradezco a la doctora de la historia que nos ha contado, que es excelente, les dejo la historia de esta asociación que sí existe, que no está articulada, pero que al momento, si alguien estuviera interesado, sobre todo con Roxanita, ir viendo cosas para que así como tenemos compañeros muy emocionados como Hilda, que es excelente escuchar a Santos, la emoción de todos los egresados, nos juntemos en una asociación y bueno, creo que en el futuro podamos hacer cosas mayores, creo. Muchas gracias y felicitaciones, un gran abrazo a todos y feliz aniversario. Gracias Roxana por la oportunidad. Muchas gracias Manuel, muchas gracias. Sí, en efecto, existe la asociación AGMAT y te cuento Manuel que existen también asociaciones casi casi por promociones, las promociones un poco más lejanas de las nuestras, también tienen sus reuniones y por lo tanto, no sé si, no creo que estén articuladas legalmente, probablemente, pero sí que son muy unidos. Ustedes los van a ver más tarde dentro de algunas fotos, pero sería muy bueno, lógicamente, la experiencia que tienen todos desde los tiempos que ellos han trabajado, la experiencia que tiene la gente fuera de San Marcos a nosotros definitivamente nos va a nutrir muchísimo. Y en efecto, los graduados tienen representatividad dentro del órgano de gobierno, al menos dentro de lo que son los consejos de facultad y los consejos y la asamblea universitaria. Sin embargo, es un papeleo, es cierto, es tremendamente grande, vamos a mirarlo, vamos a observarlo, esta será una bonita oportunidad de poder comunicarnos entre todos, en efecto, y pues bueno, echarle a andar y ya que tienes la experiencia de ello, que nos las comuniques y conversaremos. Ok Manuel, muchísimas gracias por tu intervención, le agradecemos y agradecemos tu saludo definitivamente. Muchísimas gracias, gracias Manuel. Ok, ¿alguien más? Por ahí va una manito, dos manitos. Lourdes, Lourdes, Lourdes ha levantado su mano. Sí. Buenas tardes a todos. Te presentas Lourdes, ¿cómo estás? Mi nombre es Lourdes Milagros, mi nombre es a Villavicencio, yo soy de la promoción 2009 de Estadística, actualmente me he quedado en Brasil, hace como unos 7 años que no voy a Perú, y yo te agradezco tanto, profesora Roxana, por haber hecho esta reunión, que es posibilidad de poder participar, por lo menos de forma online, porque siempre, cuando he sido de forma presidencial, yo me he quedado un poco de no poder estar presente ya, y vean, para contar que yo tanto amo y tanto orgullo yo tengo. Y yo aprovecho de saludar a la profesora Ana Carla, que la recuerdo con tanto cariño, a la profesora Emma Cambillo y a la profesora Guaroto, que están aquí presentes, y una colega también está aquí, a Carla Patricia, y quiero hacerles mis saludos. Estoy muy emocionada. Muchísimas. Muchísimas gracias, Lourdes, te agradecemos mucho tu participación, y claro que las profesoras han recibido sus saludos. En efecto, esta idea no solamente es de Roxana, esta idea también fue de Emma, somos el par imparable, así que siempre cuenten con nosotras para cualquier reunión o cosas académicas o extraacadémicas, esto es extraacadémico, esto no es nada oficial, esto es el cariño nada más que tenemos todos los que estamos totalmente comprometidos con lo que es nuestra facultad. Definitivamente ahí también vemos, sí, a algunos de nuestros profesores que ya están cesantes, y les agradecemos muchísimo estar presentes. ¿Alguien más? Por ahí veo a Anita, Anita, gracias por estar presente. ¿Alguien más que quiere expresar su saludo? Ana, Anita, te escuchamos. Disculpa, ¿Anita Cárdenas te refieres? Sí, Anita Cárdenas, claro, Anita, a ti nomás te llamo Anita. Gracias, Rosana, ¿sabes cómo he sufrido para entrar? Tú sabes que ya estoy jubilada, pero no sé si ustedes me ven, pero yo sí los veo, los escucho, porque la vez pasada hubo una reunión también con el Google Meet, yo veo, escucho a todos, pero ellos no me veían ni me escuchaban, o sea, solamente por el chat. Ya iba a escribir algo sobre el chat y no se escuchó que Lourdes me menciona, ¿no? Yo digo, qué pena, cómo me gustaría agradecerle su saludo. Sí, me acuerdo de ella, fue muy buena alumna, sí, y entonces quería, digamos, volver a saludarla y agradecerle por ese reconocimiento. Y a ti, Rosana, por esta reunión, que es muy bonita. Aquí estoy en compañía de mi esposo, Carlos Peche, él es de matemáticas. Carlos, claro, sí. Estamos presentes, escuchando todo esto de acá. Y también a todos los colegas, exalumnos, a todos, y nos daremos un abrazo virtual por el feliz aniversario de la facultad. Yo estoy siempre de la facultad, a pesar de estar retirada, y recibo todos tus mensajes, Rosana, sino que a veces no contesto, pero sí lo recibo. Muchas gracias por enviármelo. Nuevamente, un saludo para todos. Gracias, Anita, gracias, muchas gracias. Bien, también veo al doctor Hugo Lázaro. Doctor, ¿nos puede brindar unas palabras? No, no lo escuchamos, doctor, no lo escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, primero quiero agradecer a ti, Rosanita, por ese entusiasmo que tienes en reunirnos a todos nosotros. Primero a través del Colegio de Matemáticos, cuando fuiste tú decana, y ahora como profesora principal de la facultad, y ahora último que ha salido elegida de la Asamblea Universitaria. Entonces, para mí es un placer saludarte, a ti y a todos los colegas que están aquí presentes, y a los que no están presentes también, porque todos somos zambraquinos, y queremos mucho nuestra universidad, en particular nuestra facultad. Nuevamente, mi saludo a la facultad, por su aniversario, y a ti, Rosanita, en particular, por el entusiasmo que pones, el cariño que pones en el bien de la facultad. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Lázaro, quien fue también decano de nuestra facultad. ¿Alguien más? O como digo, me pongo a llamarlos. A ver. Por ahí veo una manito, no las veo. Carla, Carla, Carla. Y después Meche. Doctora Roxana, buenas tardes. Muchas gracias. Quiero dar un saludo a la facultad, y también agradecer, están mis profesoras, la profesora Caridad, mis asesoras, que me han ido formando también, la profesora Irma y la profesora Ana María, con quienes también he tenido el gusto de trabajar. Extraño mucho San Marcos. Hace como cuatro años que no estoy por allá. Los llevo siempre en el corazón, y muchas felicidades por este aniversario. Muchísimas gracias, Carla. Te agradecemos la juventud presente. Meche. Mercedes, Gustos. ¿Cómo están, Mercedes? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, bueno, Roxy, gracias por la invitación, y bueno, compartir con ustedes también, es un, es una energía súper positiva, ¿no? Verlos por lo menos así, y online, a muchos, claro, algunos no conozco, profesores eméritos, profesores excelentes, bueno, es una emoción tremenda poder compartir con ustedes, celebrar virtualmente este aniversario, y claro, para nosotros los sanmartinos, la facultad es un hito, ¿no? Es un marco, es una distinción, es una marca ineludible, y que siempre está presente en cada actividad profesional y académica en la que estamos, y es súper grato poder compartir con ustedes estos momentos, y que sea una ceremonia de este tipo, donde se reconozca, pues, nuestra querida facultad, ¿no? La cual hemos pasado varios años, hemos aprendido demasiado, y yo creo que para todos es una base inigualable de conocimiento y de sapiencia, y que nos ayuda al desarrollo profesional. Un abrazo para todos, en especial, bueno, para Edith, a quien también tengo mucho aprecio, veo también allí, Manuel, algunas personas que sí las conozco, las he tenido más de cerca, pero nada, o sea, todos son marquidos, nosotros somos de la facultad, muy contenta de verlos virtualmente, unos minutitos por lo menos, y nada, compartir con ustedes, Roxana, eso, solamente un gran abrazo para todos. Muchas gracias, muchas gracias, Muchísimas gracias. Ok, por ahí veo a, los que están, muchos de los que están hablando son de mi promoción, los que acaban de hablar, algunos, ya los voy a hacer hablar a otros, no se preocupen. Davis, Davis es otro alumno que está haciendo maestría en Brasil actualmente. Davis, ¿nos escuchas? Sí, profesora, mucho gusto con todos. Bueno, yo quiero quizá presentar, también hay varios de los que han hablado, y jóvenes o antiguos han venido de provincia, ¿no? Entonces, yo en este caso vine de Juliaco, de Puno, entonces, para mí es una honra, ¿no?, saludar a todos ustedes, y agradecidos porque San Marcos ayuda a muchos, estudiantes de todo el interior. Tienen excelentes profesores, y cuando uno sale a veces al extranjero, ¿no?, por ejemplo, necesita de algún curso y tiene el libro, ¿no?, por ejemplo, el libro del profesor, varios libros del profesor Benazic, nos ha añadido bastante, ¿no?, por ejemplo. Entonces, gracias, ustedes todos los que han sido profesores, gracias, 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 gracias. Y no tengo otras palabras que decir, gracias. Muchísimas gracias, David, entiendo tu emoción, la sentimos todos. ¿Alguien más? Bueno, ahora voy a llamar a mis colegas. Manuel, Manuel, Manuel también es Manuel Gallardo, es también un distinguido de la promoción 78, así que Manuel, si estás por ahí. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Manuel Gallardo, soy de la promoción 78, pero yo soy de la escuela de computación, pero compartí maravillosos momentos con los matemáticos, yo soy un aficionado y fascinado de la parte matemática, si bien mi camino se fue por el lado de la informática, pero siempre llevo la matemática en mi corazón, me gusta, admiro mucho a los que se dedican completamente a las matemáticas, quisiera estar en este lugar. Y desearle a todos mis compañeros, que veo varios de mi promoción, nosotros somos promoción 78, un feliz día de la facultad. Y un abrazo para todos, para todos ustedes, no quiero mencionar nombres, porque veo a tantas personas, a todos, a los que admiro mucho, y sobre todo estoy viendo al señor Lázaro, que es guadalupano, que es un doble motivo, veo que tiene la insignia del Colegio Guadalupe ahí. Un abrazo para todos, de verdad ha sido un gusto verlos, un gusto enorme, enorme verlos. Gracias a todos. Muchas gracias Manuel. Irene, Irene también es 7-8. Irene, tu micro. Irene, tu micro. Sí, Roxana, ahora sí me escuchan. Sí, claro. Qué gusto de verdad verlos a todos y sobre todo a nuestros queridos profesores, los doctores, Edith Seger, su esposo. Todos ellos, para nosotros, nos representa un enorme agradecimiento, porque como dicen siempre, llevamos en alto el nombre de la facultad, el nombre de nuestra alma mater, y nuestro trabajo, nuestro quehacer, ya sea tanto en el mercado o en las empresas o académico, ha brillado, es por ellos, porque dejaron en nosotros esas bases de responsabilidad, honestidad, en toda actividad profesional que siempre hemos realizado y realizaremos en el futuro, porque nuestra alma mater es la insignia que llevamos siempre. Con todo agradecimiento para todos, un abrazo. Muchísimas gracias Irene, te agradecemos. Nancy, Nancy Acuña. ¿Aló? Hola, sí. Buenas, me escuchamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Les saluda Nancy Acuña, soy de la Facultad de Ciencia Matemática, pero de la Escuela de Computación, Base 79, Promoción 79. Es un honor y un orgullo estar participando de este encuentro. Bueno, gracias Rosana por la invitación, yo también he hecho partícipe a varios de mis compañeros para que se puedan aunar a este encuentro maravilloso, ¿no? Me emociona ver a tantas personas, tantos profesores, y haber pasado por esas aulas amarquinas, pues es un algo maravilloso, sin olvidarle para cada uno de nosotros. A donde vamos, siempre llevamos el alto el nombre de nuestra Escuela de la Alma Mater, San Marcos. Gracias a todos por esta reunión, por la buena exposición que nos ha hecho el decano, el director decano de la Facultad, ¿no? Hemos, este, nos ha dado una catedral que hemos formado nuestra Facultad. Un orgullo saber que es de una generación más. Somos bien, tenemos buenos años, ¿no? Como Facultad. Saludos a Irene, saludos a Roxana, saludos a todos los profesores, y gracias por habernos sentado estas bases de matemática, que nos han servido y nos sirven mucho en nuestro quehacer profesional, llevando el alto en nombre de nuestra universidad. Saludos a toda mi base, la promoción 7-9, Escuela de Computación, a todos sus redes. Un abrazo y feliz aniversario a todos nosotros. Muchas gracias, Nancy, te agradecemos. Este, lo veo por ahí, lo vi, ya se me fue. Por ahí estaba David, David. David Román. Hola, hola, muy buenas tardes con todos. Un gran gusto, pues, poder saludar a todo el, parte del equipo de San Marcos en el área matemática. Bueno, yo soy del área de investigación de operaciones, también, al igual como Manuel, pues, me focalicé más en el área informática, pero igual las bases fundamentales se sembraron en la universidad, y específicamente en la facultad. Quedé muy agradecido a todos los profesores que, pues, nos dejaron mucha huella en nosotros, y la verdad que, pues, esperamos de que por muchas generaciones más se siga cultivando esos mismos valores, esa misma orientación que recibimos nosotros, y que, pues, los mayores éxitos y felicitaciones a todos quienes participan en esta, digamos, etapa formativa, como es los profesores, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones a todos. Gracias, David, te agradecemos mucho. Bien, aquí también tenemos a nuestros profesores de la facultad, y, lógicamente, nos van a dirigir también una palabra. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roxy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto de verte y escucharte, y poder saludar a todos los jóvenes, muchos de los cuales, obviamente, ya, o no recuerdo, porque son tantos años, pero bueno, un gusto, un gran abrazo, felicitaciones, y, bueno, contigo todavía nos estamos comunicando. Sí, muchas gracias, César, te agradecemos mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Ok, aquí veo a Caridad, Caridad. Caridad Huaroto, nuestra profesora también en estadística. Gracias, Ruxana, por darme la palabra. ¿Cómo están, colegas, alumnos, egresados? Sí, pues, no me quedan más que decirles lo mejor, que esta época, esta nueva normalidad, nos tenga a todos unidos, empujando el coche, empujando el carro, para que nuestra facultad siga adelante. Creo que el reto es para los jóvenes, sí, pues, para los más jóvenes, ¿no? Les deseo a ustedes nuevamente lo mejor, un abrazo especial a Edith, a Michelle, a Edgar, al profesor Lázaro, y a ti, Roxana, y a Emma también, por esta buena iniciativa. Un abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Caridad, te agradecemos el saludo. Bien, por acá veo a alguien que también está en Brasil. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hugo. Se fue Hugo. Bien, ahí está, ahí está Hugo. Te escuchamos. Buenas tardes a todos. Primero, felicitar por la iniciativa y saludar a todos los profesores y colegas que participan en la reunión. Infelizmente no veo a nadie de mi base. Tú lo representas muy bien, Hugo. Recuerdo con cariño a usted, recuerdo, bueno, a quienes fueron mis profesores, al profesor Edgar, que está por ahí también, lo escuché ahora. Le mando un grande abrazo y saludos a todos y a brindar por la universidad de nuestra facultad, ¿no? Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo. Ok. ¿Alguien más que desee hablar? Algunos no los conozco probablemente, pero si desean hablar, les pido por favor que levanten su manito o hablen simplemente. Freddy, Freddy, Freddy. Buenas tardes a todos. Primeramente, felicitar a la profesora Roxana y a Ema por la organización de este encuentro fabuloso. También quería felicitar al profesor Benazic por la palestra inicial. Y realmente a todos los profesores que me educaron ahí en San Marcos y nos dieron una grande base para conseguir salir para el exterior y ir bien, ¿no? Estamos muy agradecidos de ellos. Y aquí en Brasil siempre, cuando nos encontramos entre San Marquinos, vamos a continuar celebrando el aniversario, ¿no? Cierto. Y aprovechar a ustedes para convidarles para mañana una conferencia. Medio matemático del Perú. Un abrazo. Gracias, gracias, Freddy. Casi, casi me olvido de ti, Freddy. No, mentira. Freddy mañana dicta una conferencia para el Colegio de Matemáticos del Perú a las 5 de la tarde, si no me equivoco, y está en Facebook. Yo lo estoy indicando para que ustedes puedan escuchar la conferencia de nuestro exalumno San Marquino. A mucho orgullo, como dice. A mucho orgullo. Ok, ahí veo más profesores. Gracias. 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 Yo soy Inés Herpino de la Escuela de Computación Científica. Fue la primera promoción que estuvimos. Y bueno, acá a desear lo mejor en el aniversario de la facultad, donde me formé tanto el pregrado y el postgrado de maestría. Y fui completando mi formación de pasantía de investigación en Canadá, o en Chile, o en Argentina, también gracias a la facultad, más que todo del impulso de mi asesora, que fue la profesora Roxana. Y más que todo también de mis profesora, y más que todo también de mis profesores. Muchas gracias y feliz aniversario a la facultad. Muchas gracias, Nacer. Es uno de los más jóvenes también, de la más joven escuela nuestra, la Escuela de Computación Científica. Bien, ¿alguien más de las más jóvenes generaciones de investigación operativa? ¿No? ¿De estadística? Tampoco. ¿De matemática? Por ahí veo, comienzo a mencionarlos. Ok, por ahí veo, Tania. Tania también es egresa de matemática. Tania, ¿me escuchas? Buenas tardes, profesora Roxana. Buenas tardes a todos. Sí, se escucha muy bien. Bueno, feliz de compartir este momento con todos ustedes. Agradecerte, profesora Roxana, por la invitación. Agradecerle también al profesor Renato por la presentación, ¿no? De la reseña histórica de nuestra facultad. Y, como les digo, feliz, feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Y orgullosa, ¿no? Orgullosa de ser San Marquina. También veo aquí algunos compañeros de mi base, del año 2002, como está Germán, por ejemplo. Nuevamente, gracias a todos y abrazos a cada uno de ustedes. Ok, gracias, Tania. Promoción matemática 2002, por ahí están. Entonces, Mario Padilla. Mario. Rosana, buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos. Feliz aniversario de la facultad. Muchas felicidades. Sí, también agradezco la parte de las enseñanzas, ¿no? Toda la parte matemática. Soy alumno de la escuela de matemática. Aniversario de la facultad. Aniversario de la facultad. Y llevaba maestría en estadística también en la facultad. Muchas felicidades a todos por el aniversario de la facultad. Saludos. Muchas gracias, Mario. Son las jóvenes generaciones, en efecto, ¿no? Que van tomando su rumbo, siendo ya egresados, haciendo sus maestrías en las diferentes áreas, ya sea dentro de la matemática o fuera de la matemática. Pero también tenemos visitantes fuera de matemática que hacen maestría en matemática aplicada. Y quiero invitar para ello a Pedro Pesantes, quien es... Bueno, tú te presentas, Pedro. Muy buenas tardes a todos los presentes. Doctora, gracias por la invitación. Efectivamente, yo no soy egresado de pregrado de la facultad de matemática. Pertenezco a la facultad de ciencias biológicas, a la escuela de genética y biotecnología. De San Marcos, ¿no? Pero en todos estos años, desde mi preparación en pregrado, siempre tuve un contacto bastante cercano con la matemática. Especialmente cuando uno estudia las bases de la genética. Ese primer acercamiento frente a Mendel, la estadística, y posteriormente las formalizaciones de estas leyes de herencia mendeliana, con Haldán, con Fischer. Entonces, cuando uno investiga ese tipo de cosas, se da cuenta de la sinergia y de la intrínseca compatibilidad entre la matemática y la biología teórica, ¿no? Gracias al contacto a través de la doctora Roxana y también con los profesores de estadística, ¿no? He podido tener una noción mucho más amplia de la biología a partir de las nociones matemáticas que se me han ido brindando, ¿no? Para mí, no solo como representación de la Facultad de Ciencias Biológicas, sino como estudiante de ciencias en general, ¿no? Es un honor estar presente en esta reunión y agradezco, porque he tenido la suerte de tener a algunos de los presentes, como el doctor Benazil, la doctora Roxana, ¿no? Como mis profesores también. Y agradezco siempre su receptividad para con nuestras dudas. Nosotros no somos especialistas en el área, pero siempre dándonos ese empuje a seguir adelante, ¿no? Y también que desde hace un par de años he notado una mayor receptividad mutua, tanto en biología para con los matemáticos, y en matemática mucha mayor comprensión para aquellos que no somos de especialidad, ¿no? Esa sinergia creo que es el futuro del desarrollo científico en el país, ahora más que nunca, ¿no? Lo que nos motiva a estar en estas reuniones virtuales, ¿no? Ahora más que nunca, con lo de la pandemia, creo que queda patente la necesidad de unir los esfuerzos genéticos, biotecnológicos, epidemiológicos, con la capacidad predictiva y la robustez del análisis que nos brinda la matemática, ¿no? Creo que con esta situación actual queda patente la importancia de la matemática en todas las ciencias, especialmente en las ciencias de la vida, ¿no? Nuevamente agradezco por la deferencia, por la invitación y felicitaciones, felicitaciones por un nuevo aniversario y que siempre sea de esta manera, ¿no? En la medida de lo posible multidisciplinario, ¿no? Porque de esa manera también nos permite al resto de la universidad valorar todo el aporte que nos pueden expresar los matemáticos y sus diversas vertientes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Pedro. Pedro actualmente es parte también de nuestra facultad porque es estudiante de la maestría en matemática aplicada. Uno de los dos o tres ya biólogos que están llevando la maestría en matemática aplicada. Muchas gracias. ¿Mario Campo Verde? ¿Estás ahí, Campo Verde? Ok. Bueno, veo encima de él un nombre muy especial. No sé si será papá o hijo. ¿Mario Pizcoya? ¿Cómo está, doctora? Qué gusto escucharlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Veo al profesor Michel también por ahí. Mis saludos al profesor Michel y a la profesora Edith. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal? Qué gusto verlos. No estoy entrando ahora solamente para ver la invitación y pues me pareció excelente ver un poco sobre lo que están haciendo en la facultad a la cual, en la cual estudié y que por esas cosas del destino estoy un poco desconectado. Cierto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. ¿Alguien más que veo por ahí? Alguien se me ha escapado. Por ahí veo a alguien que quiere hablar. Ok. Se terminaron los testimonios. No quiero que se me olvide alguien, por favor. ¿Alguien que quiera hablar? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente etapa. Por ahí hay alguien, por ahí hay alguien. Sí, por ahí hay alguien. Ok, bueno. Estos han sido los testimonios, los saludos, en realidad. Los testimonios en realidad los voy a dar yo dentro de unos minutos. Así que inmediatamente pasamos, antes de irnos por la celebración del Día del Estadístico, vamos a pasar los recuerdos. Cuando alguien tiene por ahí una invitación, cuando llega a algún sitio y lleva siempre su camarita, su cámara fotográfica de los diversos tiempos, desde los muy antiguos hasta los presentes, pues siempre es bueno tener esos recuerdos en nuestras mentes. Renato, más temprano, nos ha mostrado algunas fotos y también hay de las otras fotos que son el compañerismo, la alegría, el placer, la forma como San Marcos siempre se ha presentado, la acogida que San Marcos siempre le ha dado, no solamente a los sanmarquinos, sino a los que están también fuera de San Marcos. Y esas cosas se plasman en esas camaritas, en esas fotos. Vamos a ver un recordaris de ello, por favor, déjenme presentar entonces en este momento este testimonio. Déjenme saber si se está viendo, voy a mirar yo por el otro lado. Ok, está empezando. Aquí se ve, se está viendo. Correcto, ok, gracias. Voy a esperar no emocionarme, número uno, porque ya no puedo, mi edad no me deja. Así que, bueno, empecemos. Les voy a decir algo, me emocioné de hacer esto, o sea, de armar esto, de tener estos testimonios de muchos de nuestros colegas que nos han hecho llegar, porque cada una de ellas tiene, cada una de las fotos que ustedes van a ver, tiene un recuerdo, tiene ese cariño que cada uno de nosotros hemos expresado por nuestra matemática, por nuestras ciencias matemáticas, porque hoy es el día de las ciencias matemáticas en su conjunto, las de escuela de matemática, la escuela de estadística, la escuela de investigación operativa, la escuela de computación y la nueva, aunque ya son bastantes años que tiene, computación científica. Bien, pasemos entonces, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nuestro nuevo pabellón, el pabellón que hoy lucimos ante el público como el fruto de los años que nos han llevado nuestros antecesores para poder fortalecernos. Y así empezó nuestra historia matemática en San Marcos, patio de ciencias, casona de San Marcos. Hoy luce así, ya está renovada, pero ella anida cada uno de los murmullos de sus estudiantes que la ocuparon, cada una de las clases que los profesores de sus estudiantes que la ocuparon, cada una de las clases que los profesores de esos tiempos, como mostró Renato hace poco, tenían entre ellos, las discusiones que se podían ir formando, los problemas que se tenían al poder ser parte de la historia por los profesores que teníamos, que tenían en ese tiempo, disculpenme si lo toco como presente. Esta es la casona, como la mostró Renato hace poco, pero estas son fotos un poco más antiguas, ya luego les voy a decir los créditos de quiénes son. Y estas son fotos históricas. Tal vez nosotros no recordemos cada una de esas caras, tal vez otros de los que están aquí presentes sí. Van a ver algunos profesores, que probablemente no fueron sus profesores, pero que sí supieron de ellos la historia de algunas de estas fotos. Esta foto es una cortesía de Tomás, que en realidad es una cortesía de Tomás Núñez, el profesor Tomás Núñez, que en realidad es la cortesía de Tomás Núñez, papá, el que gustaba de tener estos recuerdos que hoy nos atesoramos y que hoy los podemos compartir con ustedes. Así lucían hombres y mujeres estudiantes, amantes de las ciencias, de las matemáticas, y autoridades y profesores con los que compartían. Ahí vemos a alguien que podemos reconocer, son muchos años que han pasado, y ya él está en la eternidad, Don Flavio Vega Villanueva. Y algunos otros más aquí, que de repente Michelle, o de repente el doctor Espinosa, pueden recordar mucho más que yo. Estas fotos son imperecederas, estas fotos guardan nuestra historia, estas fotos son parte de nosotros, porque ellos hicieron lo que hoy somos. Nuevamente ahí, el doctor Flavio Vega Villanueva. Algunos nombres probablemente yo no los recuerde en este momento, Tomás alguna vez me contó sobre estas fotos, pero ahí están plasmados, para que en algún momento se pueda escribir, alguien que guste de ello, escribir y formar la historia de cada una de estas fotos. Aunque Tomás sí la tiene, así que nosotros la compartimos, ya van a ver dónde, dentro de poco. Las sustentaciones. Nuevamente la foto en la cual ustedes pueden ver la elegancia que tenían nuestros alumnos, nuestros profesores, para dar justamente sus conferencias, o perdón, las sustentaciones de sus tesis. Hoy en día ya evolucionó, hoy en día ya vestimos diferente, pero sin embargo siempre nos caracterizamos por nuestra esencia, el ser San Marquinos. Las discusiones, que probablemente eran dentro de nuestros profesores, nuestros alumnos que participaban también de tomas de decisiones, hoy en día también tenemos sello en nuestras manos, y al tenerlo en nuestras manos, hay que aprovecharlo para el bien de nuestra facultad. Ellos lo hicieron, ellos trabajaron para fortalecer. Por favor, si alguien tiene su micro abierto. Gracias. Y ahí ven, cosas que ahora se repiten también, cosas que también estaremos teniendo. Me disculpan un segundito, voy a ver quién tiene su micrófono abierto. Ok, ya está. Una vida en ciencias matemáticas, ya pasamos de lo que viene a ser la casona, con nuestras personas como eran que fueron capturando dentro de cada una de esas paredes, y dentro de los balcones, como fueron recapitulando la historia, una vida en ciencias matemáticas ya posterior, en la ciudad universitaria. Teníamos que partir hacia la ciudad, ya no cabíamos probablemente. Y esta era la construcción del nuevo pabellón en la ciudad universitaria. Pero este era el pabellón de las ciencias, de la facultad de ciencias, donde estábamos matemática, física y biología. Si ustedes lo recuerdan, esto debajo de esto, de esta partecita de acá, en la parte delantera, parte derecha, ahora hay un café muy rico que lo pueden visitar también, cuando vayan ustedes, gustosamente nosotros compartiremos con ellos. Y es ahora la facultad de ciencias físicas. Esta es la otra parte, la otra ala. Una ala era la parte que ahora ocupa la facultad de ciencias físicas, y esta es la parte que ocupaba, que ahora ocupa ciencias biológicas, con un poco más de edificios, ellos han crecido completamente. Y acá Edith, Edith Seyer nos cuenta, al mudarse de la casona a la ciudad universitaria, matemáticas ocupaba el tercer piso, el tercer piso del edificio de la facultad de ciencias, ahora el antiguo pabellón de biología. En efecto, yo también he estudiado, y he estudiado en la parte delantera de la rotonda, ese fue mi primer año. En los cachimbos, ahí estábamos, entrábamos cien, entrábamos y estábamos con los físicos, matemáticos, estadísticos, etc. Esta también fue parte de nuestra historia, y también fue parte de la historia de muchos de nuestros profesores. Antes que se creara la facultad de ciencias matemáticas, hasta el año 1969, la especialidad de matemáticas, residía en la escuela o instituto de física y matemáticas, dentro de la facultad de ciencias, a la cual también pertenecían biología y geología. Muchos de ustedes se acordarán que cuando iban al sótano, el sótano era de los geólogos, específicamente nos ponían ahí los laboratorios correspondientes. Existían las especialidades de matemática pura, física y matemática aplicada, como nos contó Renato. Los estudiantes de educación matemática, es esto algo muy, muy, muy excelente, miren, los estudiantes de educación matemática tenían que completar los dos primeros años de matemática pura. Aquellos que iban a enseñar matemática a las escuelas tenían que estar con nosotros haciendo sus dos primeros años en matemática. Imagínense la formación con la que ellos iban luego ya al resto de sus cursos en lo que era la facultad de educación. Y luego llevar varios cursos más al tiempo que los cursos de educación en los últimos tres años. Todos los alumnos, estos son testimonios de Edith, todos los alumnos de las cuatro especialidades estudiábamos y sociabilizábamos juntos. Ojo, había dos reuniones de alumnos. El Centro Federado de Ciencias se ocupaba de cuestiones políticas y el Centro de Estudiantes de Matemáticas y Física de Asuntos Académicos y Sociales. Veamos cómo. Antes que ello, con la ley universitaria de 1969 dejan de existir las facultades, como Renato lo contó, una ida y otra vuelta. Y se crean los departamentos y escuelas. Pronto se forman las especialidades de estadística con las opciones de estadística matemática e investigación operativa y computación. Un recorrido por vivencias de algunas promociones. Estos son los testimonios de las promociones que han pasado por nuestra facultad. Profesores de las épocas de algunas de las promociones que nos han prestado el apoyo para hacer este recuerdo. El doctor Alberto Rodríguez El doctor Flavio Vega Villanueva El doctor José Vicente Ampuero El doctor César Carranza Sarabia Hemos conocido, por mi parte, a tres de ellos El que sobrevive aún y que es un estandarte nuestro hoy en las matemáticas el doctor César Carranza Sarabia Doctor Flavio Vega Villanueva y también la moción que hizo del profesor que luego fue rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero así como habían profesores para nosotros los sanmartinos también había la apertura a otras universidades. ¿Por qué? Porque éramos el ícono de las matemáticas en esos tiempos. Y como ícono de la matemática nos venían a visitar de provincias. Estos testimonios fotográficos son del doctor Alejandro Ortiz como parte de esa promoción que están ustedes ahí viendo promoción de gente de estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Trujillo. Y San Marcos en particular los matemáticos se pusieron a tono para resumir a los jóvenes que tenían muchas ansias de conocer la universidad y de estar dentro de las ciencias y con los profesores que teníamos en ese momento. La universidad nos dio dice un cóctel en el Hotel Bolívar un ícono de nuestra Lima antigua y nos tomamos esta foto se ve a algunos profesores como Vidal Oscar Valdivia César Carranza Víctor Homma entre otros de San Marcos y también de la Universidad Nacional de Trujillo que acompañaban a sus promociones. El doctor dice yo estoy bien atrás por eso no se me ve pero él siempre atento a todo. Otras las fotos están con el profesor Ántero bueno los profesores Vidal Oscar Valdivia y la delegación de Trujillo fíjense en esos años Lima del 1957 esa cortesía que teníamos que hasta ahora se mantiene porque nosotros como matemáticos de San Marcos cuando vamos fuera a las provincias y luego los de provincias vienen a visitarnos nos tratamos de que estén placenteros de repente con menos pero sí con el mismo cariño de siempre. Eso como lo dijo el doctor Espinosa lo llevamos en la sangre. Pues ahí está el pabellón hacia atrás y ahí donde están estos jóvenes es ya lo que iba a ser el cimiento de la nueva facultad. Física se quiso quedar allá en el pabellón se convirtió en la facultad de ciencias físicas y nosotros salimos como facultad de ciencias matemáticas hacia ese terreno que ustedes ven y que luego se comienza a formar. un segundo ok entonces ahí se ve la parte del pabellón de física ahora vista del terreno a un vacío donde se construyó luego la facultad de matemáticas pero vamos a recordar pero vamos a recordar algunas cosas miren esos carnets carnets de recuerdo carnets de algunos que por ahí reconocemos y que gustosamente Edith nos proporcionó porque ellos conservan ello miren que cariño ¿no? el cariño de conservar alguna de estas cosas que nos identifica como parte de nuestra facultad. Una actividad es importante el centro estudiante será mantener la biblioteca con material de estudio independiente de la biblioteca de la facultad. Si me permiten por favor si pueden apagar sus micros se lo voy a agradecer se está filtrando muchas gracias muy agradecido ok cada año se hacía una gran fiesta para recaudar fondos eso nos falta las fiestas también se maquinografiaba en stencil material de estudio en una máquina con tipos matemáticos aún lo hemos hecho nosotros no habían fotocopias todavía los miembros de la directiva hacíamos turnos para atender a los estudiantes en los préstamos bibliotecarios que interesante y alguien recuerda ello quien nos va a recordar los famosos burros que hasta ahora llevan el nombre pero lógicamente ya están más modernos pero ahí está recuérdenlo esos eran nuestros burros ahora los nuestros que ya están más modernos lógicamente van fuera de la ciudad universitaria ellos sí se quedaban alrededor de la ciudad pero los de ahora salen a diferentes conos a diferentes sitios estratégicos llevando alumnos personal administrativo y personal docente en esos tiempos ciudad universitaria años 66 70 pero también había ese fulgor por el fútbol que hasta ahora hay con muchos de los profesores que hasta ahora cultivan ese deporte en ese tiempo como nos cuenta Edith el campeonato interfacultades de fútbol de las Marcos lo ganó Matemática el verano de 1967 entre ellos Osvaldo Ramos no lo identifico pero por ahí debe estar Segundo Guerra Miguel Caldas a él es más fácil de identificarlo ese es él el morenito que está acá Moisés Lázaro de Matemática y Pedro Paucar Luis Barrios Marco Antonio Facio y Raúl Contreras que no está en la foto de física entonces éramos Matemática y física conformaban hasta ahora Osvaldo creo que todavía juega algo no sé si fútbol o fulbito de mano pero juega él era muy muy aficionado pero claro las chicas no se quedaban atrás las chicas iban a ser barba y ahí están ¿alguien identifica alguna persona muy en especial por aquí por aquí en efecto ahí está Edith y muchas otras de las jóvenes las mujeres en ciencias matemáticas ahí está esta foto yo no la tenía ahora es una muestra fotográfica de nuestras mujeres en ciencias en general porque ahí también hay físicas y de biología el entusiasmo fue general y luego fuimos todos al salón de cálculo numérico del pabellón de biología exacto y se hizo un baile para celebrar entre los presentes en el estadio está el profesor Pedro Humberto Rivera a quien la facultad le colocó el nombre al auditorio Pedro Humberto Rivera pero no faltaban las reinas y una de ellas fue Alicia Chuck Guerra en el año 1966 quien luego sería profesora de la Universidad Ricardo Palma ocupando varios cargos directivos y actualmente directora de la Biblioteca Virtual de Ingeniería como reina ella lógicamente era también la reina del equipo y del equipo ganador el equipo y la reina pero también tenían sus paseos algunos de nosotros también lo hemos gozado ya no tanto pero miren ahí la promoción la promoción de Edith y las otras promociones que se juntaban también posteriores aparte de la Biblioteca del centro una de las actividades que organizaba el centro de estudiantes de matemática eran los paseos al campo miren que vida tan sana todos los estudiantes cabían en dos unidos de la universidad en algunos paseos se llevaba fiambre para todos como tamales choclos panes con atún naranjas etcétera etcétera que bonita convivencia y sobre todo al aire libre ¿quién está acá? está la señora Aurora Pineda nuestra profesora quien luego fue profesora y secretaria académica de la facultad un recuerdo grande para nuestra profesora Aurora Pineda y un saludo también de todos sus ex alumnos pero también salíamos como les mencionaba y como estudiantes de matemática se iban a congresos como hoy en día algunos profesores solemos llevar a nuestros alumnos en este tiempo no pero en otros tiempos sí hemos hecho siempre ello ¿no? salir con los alumnos para que ellos vean las realidades en otros sitios o vean a los invitados internacionales que vienen a los diferentes eventos que se tenían desde ahí chequeé y por ahí está el doctor Pedro Espinosa en la foto a ver quién se gana el premio y lo identifica para más tarde pero también había matrimonios y este es un famoso matrimonio de dos matemáticos creo que son dos matemáticos creo que sí bueno me desmintirá Edith dentro de un momentito pero Miguel sí matrimonio de Sonia Quiroga y Miguel Gacaldas ingresantes del 66 en diciembre del 70 ambos son profesores actualmente de la Universidad Federal Fluminense Río de Janeiro Brasil otro de nuestros otro grupo de nuestros exportados muchas generaciones de matemáticos o perdón de San Marquinos matemáticos de San Marquinos de la Facultad de Ciencias Matemáticas o de Ciencias Matemáticas en general están en particular en Brasil Amigas en el Patio de Física después de la juramentación de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes 1969 aproximadamente y quien está acá ahí está Edith acompañando a José Hernández quien es actualmente jefe del Departamento de Física de la UNAM México y también tenemos profesores de esa época de ellos sus profesores como la profesora Elisa de Mesa de Castillo quien no la conoce conocemos todos aunque no haya sido nuestra profesora siempre la tenemos como el ícono de la estadística siempre en nuestros corazones profesora emérita de San Marcos y quien está acá rodeado de bellas ajá no sabíamos que él tenía siempre ese gusto de estar rodeado de las alumnas y quien va a ser es el profesor Miguel Tantalián quien con su tranquilidad nos dio nos dio toda una enseñanza tremenda fue también mi profesor su exactitud en entrar a las clases nos enseñó a nosotros que teníamos que ser también así y así como él nos exigió también somos nosotros exigentes es cierto pero somos exigentes porque sabemos que eso va a ser lo mejor para cada uno de nuestros alumnos un paseo en 1968 el profesor Tantalián con sus alumnas y pasamos a nuestro nuevo pamellón como lo dijo Renato y ahí estaba en construcción al menos la parte delantera ya la parte de atrás estaba construida esto fue lo último que se construyó que es la parte administrativa actualmente y ahora luce así como también lo mostró Renato y hoy en día ya hay reuniones de asociaciones nos mencionó hace poco Manuel Mendívez acerca de AGMAT aquí te muestro Manuel que también hay reuniones de asociaciones como así los llaman de las promociones o de la unión de promociones porque esa foto por ejemplo es unión de promociones aquí está la profesora Leonor Laguna acompañando la profesora Laura Pineda el profesor Espinosa y algunos más de sus promoción Agefima se llama Amigos se formó la Agefima que agrupa estudiantes de varios años de ingreso donde se mantiene la amistad forjada en la facultad eso es lo que nos une la amistad entonces hay que unirnos en un mayor grupo como lo mencionó Manuel si se puede hacer Blanquito Intiveros Paco Mallorca Max Small que toca su violín hermoso cuando lo vi en su promoción tocar Moisés Lázaro Elsa Tam Leonor Laguna Aurora Pineda Pedro Espinosa Eduarda Grande Esther Cueva profesoras que aún nosotros también conocimos este es un agradecimiento que hizo que hicieron los ingresantes de 1967 es un agradecimiento al personal docente que cada uno de nosotros quisiera hacerlo así que cada uno de ustedes que están ahí profesores nuestros y nosotros como profesores de otras generaciones siempre sentimos como el mayor reconocimiento al plantel docente nuestro reconocimiento infinito y nuestro agradecimiento por la educación que nos dieron Flavio Vega Villanueva Miguel Tantalián Elizabeth Mesa Pedro Matías José Vicente Ampuero Rolando Arellano François Tanguy Enrico Matievich José Domingo Gómez Sánchez Hugo Lázaro Hernando Vázquez Rojo Miguel Galcía Bertrán José Vázquez Roja Manuel Milla Odón Guadamur Michelle Helfcott Mario Pizcoya Oscar Valdivia José Reategui César Carranza Emilio Isla Oscar Valverde Gustavo Perla Ángel Garay Ramsar Reategui Mario Rentería César Puicón Luzgardo Saavedra Flavio Romero Alejandro Ólea Cristian Sapsiciam Luis Jordán Walter Perea Una dedicación de ingresantes 1967 Un testimonio de los ingresantes 1967 Al cual nosotros nos aunamos aún así no hayan sido nuestros profesores de curso pero son nuestros profesores de nuestra vida en ciencias matemáticas siempre reconoceremos ellos porque ellos son los forjadores de las generaciones posteriores nosotros y los que vienen porque siempre seguiremos cultivando lo que ellos nos han proporcionado un homenaje a ellos entonces con estas palabras que recogí justamente de una de las promociones que cumplió 50 años hace pocos años hace 3 años más promociones claro también hay más promociones hemos visto las fotos que son de Edith que son la promoción de Edith hemos visto este saludo de la promoción 1967 y acá algunas fotos que yo pude rescatar esta es una de las promociones que también cumplió 50 años de aquí lógicamente reconocemos al doctor Pedro Espinosa al doctor Pedro Contreras al doctor Chávez al doctor César Carranza que él está como padrino de la promoción y a otros de sus integrantes alguno de ellos si no me equivoco también vino del extranjero para celebrar sus 50 años saludos a todos ellos ellos son nuestros predecesores y los que primero agradecen a sus profesores aún en vida el profesor Miguel Tantalián que ustedes lo vieron rodeado siempre él está rodeado de mujeres hermosas ahí la tienen tienen otra foto con él el profesor Chávez la profesora Mesa la profesora Seyer y la profesora Aurora Pineda junto con su profesor el profesor Miguel Tantalián a quien le hemos hecho también un homenaje junto con la facultad que en ese entonces era decana la doctora Doris Gómez y Tomás Núñez que fue el promotor del agradecimiento público para el doctor para el doctor profesor Miguel Tantalián y que nos dio mucho gusto ser parte de esa organización pero también el profesor Miguel Tantalián él no se queda él está en todas las promociones porque todas las promociones le quieren agradecer al igual que la profesora Elisa Gómez ahí están otras promociones más que ustedes se podrán reconocer algunas de ellos de los componentes de esta de esta promoción en los últimos años han estado reuniéndose algunos de ellos probablemente estén en este hoy día reunidos otros no probablemente pero yo estoy segura que si los llamamos ellos se aunarán a todo el grupo y esta es una de las últimas esta es la promoción del profesor Tomás Núñez está bastante numerosa ahí están los físicos ahí están los matemáticos ahí están diferentes ahí está también el esposo de Anita que lo mencionó hace poco esta caridad no es la promoción de ellos esta fue una promoción muy alegre ahí los acompañé y tomé esta hermosa foto que ellos que se los he hecho llegar está Aida también Aida Córdoba aquí al lado de Caridad entonces ese es el reconocimiento profesores de física que están todavía dentro de la universidad ahí está Aida ahí está Rosa de Amazon también componente de esta promoción y ellos celebrando abriendo su placa que pusieron en aquel patio el patio de ciencias donde muchos de nosotros hemos conversado hemos discutido los problemas de la universidad los problemas que nos dejaban en clase ese patio que alberga mucho de nuestros recuerdos esta es mi promoción no me podía faltar la foto de la promoción también nos hemos reunido cuando cumplimos por ahí por ahí los cuarenta y pico años ya pronto nos vamos ya por los cincuenta pero así nos hemos prometido quedar así igualitos espero que sigan espero que sigan pero también está el atrás y esta es mi promoción esta es mi promoción también cuando estábamos estudiando acá bueno yo no estaba en el curso con Edith sus estudiantes de estadística por ejemplo esta foto me proporcionó Emma miren miren la situación en el que estaban nuestras pizarras nuestros asientos probablemente así aún en esas circunstancias estudiábamos 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 por querer ser los mejores representantes de nuestra universidad y en particular de nuestra facultad aún bajo las circunstancias y las pocas cosas que podíamos tener pero teníamos grandes profesores teníamos que aprovecharlos y eso fue lo que hicimos esta fue una reunión en Brasil en la cual agradezco ahí está Freddy ahí está Richard ahí está Juan Soriano mi promoción está ahí representada también a los que no conocen a los de matemáticas ojo de mi promoción promoción 7778 Jaime Muñoz estoy yo está Juan Soriano estamos los tres que somos de la promoción matemáticos y los demás nuestros alumnos los demás nuestros alumnos les agradezco que en ese momento fueron 30 años de servicio que yo celebraba y Jaime me dio una gran sorpresa junto con todos ex alumnos que no están aquí en la foto también y que me dieron un recuerdo dos recuerdos muy bonitos y significativos eso es lo único que nosotros pedimos un recuerdo aunque sea una vez cada 10 años pero un recuerdo para la facultad constante un compromiso con la facultad constante aún estén a miles de kilómetros de nosotros y siempre lo recibimos en particular de Jaime que hace una labor constante pero también hay promociones esta fue la primera promoción de matemáticos que hizo ceremonia pero también fue la última no se reunieron más salieron más de seis ya un buen número de ellos estaba estudiando en el extranjero pero fueron parte de la promoción una muy bonita placa la cual me invitaron y en esa época estaba uno de los profesores que era congresista y los apoyó a los chicos para llevar a cabo su ceremonia de graduación casi nadie tiene ceremonia de graduación en matemática ninguna esa fue la única promoción pero también de la nueva de computación científica no nos podemos olvidar de ella computación científica en lo anterior han estado ustedes viendo matemática estadística investigación operativa computación pues los chicos nuevos los chicos de la nueva escuela de computación científica también están presentes esta fue la primera graduación de la escuela de computación científica pero así como estamos recordando ahora probablemente nuestros profesores de antes para algunas generaciones aquellos que fueron que son ejemplos para nosotros pero que no los conocimos también tenemos que agradecer de manera personal y de manera presencial y un agradecimiento que hizo la facultad de ciencias matemáticas fue a este profesor que en muchos de nosotros nos pone esa constancia pone ese trabajo el mirarlo a él y decir queremos ser como él siempre llevándonos de la mano y dándonos el aliento para continuar el profesor Tomás Alberto Núñez le hicimos este reconocimiento él ya cesaba no nos deja porque siempre se mantiene con nosotros pero cesaba y teníamos que decirle gracias y fue así como le dijimos gracias en un reconocimiento abierto donde lo acompañaron mucho en sus colegas y también nosotros los que somos sus alumnos y dimos testimonio del agradecimiento a él esto es algo que siempre es muy bueno mantener y claro entre a pie y la familia también compartimos esa alegría de Tomás que si bien se iba físicamente él se mantiene aún hasta ahora con nosotros con su consejo con su constante conversar y siempre presente y ahí está también muchos de los profesores que ustedes conocen de la facultad que lógicamente le decíamos gracias junto con los demás que también estuvieron en la ceremonia pero Tomás y mi persona hemos tenido a cargo un boletín que así como este tipo de ceremonia sale de lo que queremos hacer un boletín que lo hemos llamado Delta Avancemos Informa que por tres años ha sacado cuatro números por cada año de la historia de las opiniones sobre nuestra facultad sobre la universidad etcétera etcétera sobre noticias sobre fallecimientos sobre libros que necesitan sobre becas etcétera etcétera todo ello quedaba plasmado ha quedado plasmado en tres años este año ha sido muy difícil para todos nosotros y lo hemos parado sin embargo para el próximo año prometemos que en el bicentenario vuelve el boletín Delta Avancemos Informa llevamos a cabo discursos que justamente Tomás es el que reescribe todo de lo que él no porque lo haya visto sino porque él lo ve en los documentos que tiene de su papá que también ha sido parte de nuestra familia matemática entonces él recolecta todo eso vuelve a escribir a veces en papel muy amarillo que ya no se ve pero que lógicamente nos proporciona la información para poderse la dar este es el boletín que sale cuatro por año está en el internet en algún momento que usted desee yo le puedo dar la explicación de dónde está y también hoy los recordamos aquellos que tal vez en este momento ya no le podamos decir gracias el doctor Agrippino García el doctor Moisés Izaguirre y los profesores Oscar Valverde María Masco y un profesor muy querido que es que es filósofo pero que siempre nos acompañó y fue profesor también de muchos de nosotros y quienes también recientemente nos han dejado jóvenes también que se han ido pero son grandes formadores de muchas promociones el último en partir el profesor Guillermo Ballenas en estadística Caniu que fue un joven formador de muchas generaciones muy querido por sus alumnos y el profesor Hernani también que nos dejó pero hay muchos más como dijo Renato ellos ya no se van a resentir si me olvido de alguno de ellos en ellos les agradecemos a todos los que ya partieron muchas gracias pero también tenemos a nuestros profesores honorarios y eméritos entre ellos a profesor Mario Pizcoya de quien no podemos olvidar también todas sus enseñanzas fue mi profesor el doctor Gustavo Perla quien vive en Brasil es profesor él es profesor emérito por ser profesor de San Marcos por haber sido profesor de San Marcos ellos son profesores honorarios el doctor Gustavo Perla el doctor Sotomayor Jorge Sotomayor que sí fue mi profesor pero no acá en el Brasil a quien le agradezco también bastante Edith Edith Seyer la doctora Edith Seyer quien siempre nos acompaña quien nunca se olvida de San Marcos y la profesora Mesa quien también siempre está presente la profesora Elizabeth Mesa las dos alumna y profesora fueron reconocidas el mismo día como profesoras eméritas de nuestra facultad de ciencias matemáticas en la especialidad de estadística el último en ser profesor emérito el doctor Hugo Lázaro fue uno de los últimos en ser reconocido pero también tenemos aquellos que si bien no se formaron en las aulas de San Marcos cuando estaban en la universidad ellos fueron parte de nosotros cuando iban a las clases que nosotros recibíamos y él estaba muy niñito y sin embargo destacaba por encima de muchos de nosotros y no lo digo por todos destacaba en la computación en la cual era maravilloso verlo como avanzaba apenas probablemente con 10 o 12 años no más el hijo del doctor Michelle Helfworth y la doctora Edith Seyer Harald quien como ustedes saben es un reconocido matemático en el mundo y quien en el 2013 fue distinguido como profesor honorario de San Marcos pero aprovechando esta foto tengo que mencionar o tengo que dar el anuncio de que también tenemos un nuevo profesor en mérito hace más de un año por resolución rectoral y es el doctor Michelle Helfworth profesor en mérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aún no se da la ceremonia señores pero apenas podamos apenas este COVID se retire estamos seguros que le haremos la ceremonia correspondiente y todos y cada uno de nosotros que está aquí presente y muchos más estarán gozando con él así como gozamos con su hijo y con su esposa de que sea reconocido como profesor en mérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y para terminar quiero mencionar a alguien que todavía no está ahí como profesor honorario pero si lo es no tenía la foto de ese día pero acá está él es miembro de mi promoción él es el doctor Jaime Muñoz Rivera y aparte de que es profesor honorario de nuestra universidad en estos últimos días él ha sido reconocido como uno de los científicos más influyentes del mundo ahora él como brasilero pero su corazón de nacimiento es peruano distinguido profesor científico influyente del mundo sobre la base de los estudios de la Universidad de Stanford Estados Unidos con datos de hasta el año 2019 él está entre los 600 brasileños más distinguidos que figuran en ese listado nuestro reconocimiento a Jaime es uno de los jóvenes matemáticos distinguidos y también él es siempre un apoyo para nosotros aquí en San Marcos fue uno de los forjadores de la actual Escuela de Computación Científica le agradecemos profundamente el estar siempre tal vez no hoy día pero siempre reconocido y los que lo vean por favor y los que le escriban díganme que también va nuestro homenaje a las jóvenes generaciones tenemos más como dijo Renato tenemos más si es cierto no queremos olvidarnos de todos hemos mencionado probablemente a los que están más en nuestra memoria si nos hemos olvidado de alguno discúlpenos pero muchas gracias esta es la facultad de ciencias matemáticas donde celebramos un aniversario más gracias ok bien continuamos entonces con nuestra programación y voy a invitar a la Magíster de Macarquillo para que nos dé el saludo por el día del estadístico Emma buenas tardes buenas tardes a todos un abrazo San Marquino en este aniversario de la facultad a cada uno de ustedes profesores y colegas egresados estudiantes de la facultad de ciencias matemáticas quiero yo recordar que en un seminario que asistimos en el año 86 a la ciudad de Trujillo un evento que fue organizado por la universidad nacional de Trujillo fue que se instituyó el día del estadístico basado en una fecha en la que se realizó el primer congreso nacional de estadística matemática que era del 5 al 10 de diciembre de 1978 entonces ahí nosotros participamos un grupo de estudiantes en compañía de la doctora Edith fuimos a este evento en el año 1986 y de ahí se instituyó el día del estadístico como el 5 de diciembre bueno en aquella oportunidad fue la primera vez que celebramos en la universidad la foto del comité de estadística que fue una reunión de estudiantes de estadística donde fue la conmemoración del día estadístico en el primer año o sea en 1986 es el día a partir de ahí ya se ha venido entonces como el verano siempre el día 5 de diciembre como el día estadístico en los primeros años ¿no? impulsado por Edith me recuerdo ¿no? cuando me recuperé a la universidad en el 90 también veníamos organizando muchos eventos ¿no? en los cuales inclusive teníamos participación de profesores y docentes de la uni de la agraria de la vía real ¿no? y celebrábamos ¿no? todos esos 5 de diciembre y era lo que en esta oportunidad nos impulsó a organizar esta reunión ¿no? mismo que es virtual ¿no? para no dejar pasar de lado esta fecha que es importante para todos nosotros lo que es estadístico ¿no? en esta este era de la información donde se cuenta con grandes volúmenes de datos con el avance de la tecnología ¿no? entonces el estadístico en realidad es el profesional más idóneo para trabajar ¿no? con con la información ¿no? este resumirla presentarla y de alguna manera le ayudan en la buena toma de decisiones ¿no? entonces en base a eso yo quiero darles un abrazo a cada uno de de los estadísticos en este día ¿no? y que en conmemoración este día reafirmemos el compromiso de que siempre realicemos un trabajo con ética y con mucha responsabilidad ¿no? entonces un feliz día a todos los estadísticos que 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 están presentes que nos acompañen y que eso también se ha trasladado a cada uno de 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 los colegas estadísticos ¿no? y sobre todo son marquinos no quiero dejar pasar la oportunidad para para saludar a cada uno de los asistentes veo ahí a los profesores muchos de los profesores que ahora son colegas ¿no? a a también algunos este de la promoción de de estadística conocidos de matemática computación operativa ¿no? a en los profesores un abrazo a Edith y el estadístico a Ana Cárdenas a Caridad ¿no? también está por ahí Carla ¿no? Carla Zúñiga está también la vi en estos momentos ¿no? y también bueno cada uno si no consigo en realidad este pero estoy viendo que hay muchas participantes que que en realidad han permitido que pasemos un momento agradable en recordar momentos desde que éramos estudiantes hasta ahora compartiendo como docentes también ¿no? y bueno en realidad entonces quiero terminar con ello un abrazo San Marguino para todos y cada uno de ustedes en este día gracias muchas gracias Edma te agradecemos ese saludo en efecto el día del estadístico se celebra el 5 de diciembre y extendemos todos todos los integrantes de lo que son las ciencias matemáticas nuestro saludo paterno a cada uno de los colegas por el día del estadístico pronto estaremos celebrándolos juntos hoy por esta manera virtual queremos hacer también un homenaje a la estadística al estadístico y que no si presentar a la representante de la estadística en el Perú y el mundo de nuestro querido San Marcos la doctora Edith Seyer nos va a dirigir unas palabras por el día del estadístico Edith muchas gracias muchas gracias Roxana y muchas gracias Enma por haber organizado este encuentro y por haber por dejarme ser parte de él y ha sido una alegría enorme ver y escuchar a cuantos amigos de matemáticas computación estadística operativa de diferentes computación científica de diferentes promociones solamente les pido unos 5 o 10 minutos espero que 5 para recordar un poco la estadística la historia de la estadística dentro de nuestra querida San Marcos ahora estamos celebrando tanto la existencia de la facultad de ciencia matemática y el día del estadístico por lo que para mí es una doble fiesta una doble celebración y que toma una forma muy personal yo estudié en la época como digo yo de la prehistoria es decir antes que existiera la facultad de ciencia matemática cuando todavía estábamos dentro de la facultad de ciencias junto con biología y geología siempre estaré agradecida a la universidad de San Marcos por la educación gratuita que recibí y los amigos que hice dentro de mis compañeros de estudio con los cuales seguimos siendo amigos hasta ahora San Marcos me dio no solamente una profesión para defenderme en la vida sino también un entorno social en el que soy feliz luego tuve también la suerte de enseñar en San Marcos por 20 años hasta 1993 en KCC tanto en la época de los departamentos como luego de la creación de la nueva facultad de ciencia matemática los alumnos muy esforzados y deseosos de aprender el haber trabajado con ellos es un recuerdo que ilumina la vida de cualquier maestro realmente varios también se convirtieron en amigos para toda la vida y gracias a la gestión de varias alumnas pude volver luego de 20 años a San Marcos como profesor emérita en el 2013 por lo cual estoy muy agradecida me siento muy honrada pero en verdad San Marcos nunca se fue de mí y quiero creer que yo tampoco nunca me fui de San Marcos aún en los años en que físicamente estaba lejos la mayor parte del tiempo cuando ingresé en 1966 aún no había formalmente la especialidad estadística pero los cursos se iban implementando poco a poco a cargo de los profesores que habían regresado de hacer la maestría en el Cienes en Chile que fue un proyecto educativo de la OEA para mejorar la preparación estadística en Latinoamérica y que tuvo un gran impacto en San Marcos en particular y en Trujillo en las universidades donde se formaron los primeros programas de estadística el departamento y la especialidad estadística se crearon recién en 1969 y Tania compañera Tania Guillén compañera mía de ingreso educación matemática quien ahora tiene un doctorado en biostatística y trabaja en la Universidad Federal de Rio de Janeiro y yo decidimos seguir todos los cursos de estadística que se ofrecían cada año íbamos recuerdo a una vitrinita que había en el tercer piso de la Facultad de Ciencias el antiguo pabellón de Biología ansiosamente a ver el plan de estudios porque se iba cambiando cada año entonces ya habíamos llevado estábamos en cuarto pero ya habíamos llevado un curso de quinto pero nos faltaba uno de tercero nosotros nos íbamos acomodando conforme iba cambiando el plan y así logramos terminar en los cinco años el año académico del 70 que en verdad terminó en abril de 1971 aunque no hubo ninguna ceremonia de graduación creo que fuimos parte se puede decir que fuimos parte de esa pequeñísima primera promoción de estadística de San Marcos ya han pasado 50 años este año son 50 años que llevo en la profesión y nunca me arrepiento nunca me he arrepentido de haberla elegido al contrario es una profesión que me apasiona realmente como todos saben me acuerdo un congreso de estudiantes de estadística donde me invitaron a hablar y yo muy espontáneamente dije estadística no es solo mi profesión es la pasión de mi vida y es verdad y es algo que me ha hecho muy feliz en estos 50 años he visto como la profesión a nivel internacional se ha ido transformando desde sus inicios en departamentos de matemática con un fuerte contenido énfasis teórico y enfocada al análisis de datos relativamente pequeño que eran lo que se tenía entonces hasta ahora a que se responde a las oportunidades pero también a los fuertes desafíos que se presentan por la necesidad de analizar conjuntos de datos cada vez más grandes y complejos que surgen de diversos campos como las finanzas mercadeo bioinformática estudios climáticos salud pública medicina etcétera sin olvidar los conjuntos de datos de tamaños pequeños y moderados que siempre van a tener que ser analizados fue la porque son esos conjuntos de datos de tamaño más modesto que aparecen en la investigación científica y siempre se necesita analizarlos fue la popularización de las computadoras primero y el avance en las computadoras y luego de otros medios electrónicos que generan datos que han motivado el desarrollo de nuevas herramientas y el estadístico tiene que tratar de estar enterado de esas nuevas herramientas y tratar de aprenderlas la estadística es componente fundamental para alguien que quiere encontrar trabajo en puestos anunciados como ciencias de datos o analítica de negocios aparte de los que son anunciados como estadísticos per se aún en los temas más tradicionales e intrínsecos de la estadística como los modelos la regresión análisis multivariante series de tiempo indicadores etcétera siguen también habiendo un proceso sigue también habiendo un proceso de continua evolución crecimiento y uso solo por mencionar un ejemplo estimación que es un tema tan clásico de la estadística pero ha cambiado desde los años 1930 35 entre que se discutía el teorema del límite central a los años 80 1980 en que apareció el bootstrapping y que vino a enriquecer y complementar el tratamiento de la inferencia de la estimación en particular los problemas de estimación clasificación predicción surgen a diario en el mundo real la crisis que sufre el mundo actualmente con la pandemia requiere la estadística para describir lo que está pasando y es nuestra responsabilidad y al igual que de profesionales de las ciencias sociales dejar documentada esta terrible experiencia para el futuro a lo largo de 50 años los estadísticos hemos ido describir nuestros propios programas en fortran 4 en tarjetas perforadas que fue con lo que yo empecé a usar diferentes software estadístico el software ha venido ha pasado lo hemos tenido que olvidar y también tanto para la mainframe como las computadoras personales recuerdo como me ayudaban mis primeras experiencias cuando cambiamos de tarjetas perforadas a terminales Manuel Gallardo que ha estado presente hoy día en la reunión por el aniversario de la facultad que era todavía estudiante y uno tenía que descifrar las cosas prácticamente sin manual tanto me acostumbré a descifrar software estadístico sin tener los manuales a veces que después cuando he tenido manuales ya no estoy acostumbrada a leerlos no es un problema luego vinieron las computadoras personales y también hemos sufrido bastante en esos años de la carencia de software estadístico en nuestros centros de trabajo en particular en San Marcos pero ahora gozamos de la existencia de software libre como el R o sus similares como el Python u otras alternativas que si bien tienen una cierta curva de aprendizaje nos dan el potencial para hacer todo el análisis que se nos pueda ocurrir y en forma legal y gratuita lo cual creo que es una gran cosa en estos 50 años hemos ido de depender del préstamo del libro por parte de nuestros profesores puesto que no existían las fotocopias luego depender de algún amigo de buena voluntad que nos trajera o enviara la fotocopia de algún artículo que nos interesaba hasta hoy en día un mundo ideal en que existen los PDFs y los cursos online y donde tenemos que aprovechar esas oportunidades actualmente hay muchos más recursos pero es verdad también que estamos mucho más ocupados porque hay más cosas que hacer y el recurso que más falta es el tiempo antes teníamos tal vez más tiempo y más calma y nos faltaban los recursos materiales la enseñanza de la estadística también está pasando por una época de autoexamen en cuanto a qué enseñar tanto a los alumnos de la especialidad como en el curso que podemos llamar de cultura general sobre estadística para los alumnos de otras especialidades tenemos que estar al tanto de dichas discusiones que se dan en el foro internacional los campos de aplicación de la estadística son enormemente diversos y una de las cosas que más me gusta de mi profesión como todos saben es colaborar con profesionales de otras áreas aplicando estadística y aprendiendo a la vez un poquito de esos campos pienso que la consultoría ya sea externa o intramural es algo útil para los estadísticos sobre todo los que elaboramos en el ámbito universitario mayormente en docencia e investigación el tratar con profesionales de otras áreas y ayudarlos a resolver sus problemas nos ayuda a palpar las aplicaciones al mundo real aplicar lo aprendido además que es muy emocionante yo siempre digo que no necesito ver películas de terror para sentir la adrenalina yo la siento cuando hago consultoría estadística porque cuando entra una persona a mi oficina nunca sé si voy a entender el problema y lo voy a poder ayudar y nos motiva a aprender y a pensar cosas nuevas que luego podemos compartir con nuestros alumnos en esos 50 años hemos ido de que cuando éramos estudiantes de los de mi generación digamos a que nos pregunten con cara de asombro de asombro cuando decíamos que estudiábamos estadística la respuesta era ¿qué es eso? y se preocupaban por nuestro futuro y ahora se preocupaban porque habíamos elegido estudiar estadística a ver cómo el mundo reconoce ahora que el saber analizar datos es importante y hay trabajos bien remunerados para el que sabe hacerlo este es el momento del análisis de datos celebremos pues hoy el que hayamos tenido la oportunidad de estudiar y ejercer una profesión tan interesante y útil y que espero que a todos mis colegas los haga tan feliz como me hace a mí muchas gracias muchísimas gracias Edith te agradecemos muchísimo estas palabras en un día tan especial para todos tus colegas y para todos nuestros compañeros en realidad de nuestra de la facultad bien este muchas gracias por habernos escuchado durante estas dos y casi media horas de 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 mirar historia de escuchar las palabras de aliento de continuación de trabajo de saludo de vivencias de nuestra querida facultad es un día muy emocionante quiero agradecer justamente estas vivencias y estas fotos a nuestros colaboradores colaboradores entre ellos Edith Tomás Núñez el doctor Alejandro Ortiz en Macambillo y algunos otros que también he recolectado a lo largo del tiempo y que fueron aunándose a esta a esta presencia quiero agradecer también al doctor Renato Benazí por su brillante exposición sobre la historia quiero agradecerles a todos por estar aquí juntos celebrando un día tan especial tan queridos para todos nosotros y que sabemos que pronto nos daremos ese abrazo familiar porque eso es lo que somos familia la familia San Marquina la familia de ciencias matemáticas quiero mandarles a todos y cada uno de ustedes un abrazo virtual con mucho cariño con mucho cariño reciban todos ustedes ese abrazo virtual ese saludo que nos lleva a a unar más esfuerzos por el futuro de nuestra universidad y de nuestro querido Perú gracias para todos aquellos que estando muy lejos a cientos de kilómetros de nosotros hoy día hemos podido compartir con ustedes gracias a todos aquellos que se han vuelto a ver aunque sea por estas camaritas y han vuelto a mirar esas esperanzas de que San Marcos es uno San Marcos somos nosotros y San Marcos es el Perú muchas gracias a todos ustedes veo por ahí al doctor Alejandro Ortiz le íbamos a dar unas palabras y como y se las vamos a conceder al doctor porque él quería brindarnos unas palabras ya para el cierre de este hermoso día doctor Ortiz doctor Alejandro Ortiz nos escucha ahí está doctor Ortiz su micrófono por favor ya lo tiene ahí lo vemos al doctor Ortiz pero no lo podemos escuchar ahí está doctor doctor Ortiz lo escuchamos doctor queremos escucharlo creo que no podía conectar su micro aló ahí viene no lo escuchamos doctor no lo podemos escuchar bueno pero le hemos estamos mandando su saludo doctor hemos visto sus fotos el doctor ha estado con una supervisión médica el día de hoy porque tenía su cita médica pero quiso acompañarnos quiso acompañarnos con sus fotos con sus recuerdos y quería decirnos unas palabras pero lamentablemente no lo podemos escuchar no sé por qué motivos no sabemos que está con el con el micro abierto pero no no hemos podido escucharlo doctor pero de todas maneras reciba nuestro saludo nuestro agradecimiento porque nosotros sabemos que aún aún usted no es San Marquino es un San Marquino de corazón también porque también ha sido parte integrante de nuestras aulas así que esa es nuestra nuestra consideración hacia usted doctor muchísimas gracias bueno quiero agradecer a todos entonces vamos a hacer un prendan sus cámaras por favor los que tengan cámara y si no los que tienen foto déjenme ver déjenme observar listo ok este ahí están ahí veo sus 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 camas yo les voy a ir diciendo por favor voy a ir tomando poco a poco de los que puedo chequear ok ahí va una un segundito ahí va otra yo sé que hay más personas pero no sé por qué solamente me aparece una parte Rosanita buenas noches con quien tengo el gusto oh Julia ¿cómo estás? ¿qué tal? Julia ¿qué tal Julia? ¿quieres mandar un chiquitito mensaje? ya nos estábamos retirando pero te escuchamos te escuchamos un ratito sí muchas gracias feliz día a todos mi amiga me comunicó y no sabía que estaba pasando que estaba aconteciendo esto pero muy muy emocionante verlos después de tanto tiempo me alegra mucho ver a los profesores ahí a pesar el jefe cuánto tiempo y profesor Espinosa amigos ahí Freddy y tengo una amiga Lourdes está ahí pero en fin Rosanita muchas felicidades muchas alegrías verlos después de tantos años ¿no? y estoy muy feliz yo estoy aquí en Brasil trabajando Freddy también creo que está por ahí en otro lugar es tan grande que casi no nos vemos hace años que no he visto mucha gente bueno muchísimas gracias y felicitaciones que Dios los bendiga besos chau chau gracias muy agradecido gracias Julia y a todos y cada uno de ustedes nuevamente muy buenas tardes para algunos muy buenas noches a otros y muchísimas gracias espero no sea la única oportunidad en la cual nos estemos reuniendo como graduados de San Marcos espero verlos pronto y muchas gracias hasta pronto gracias Emma por haber apoyado junto conmigo para que esto se lleve a cabo y gracias a Edith y a Renato nuevamente por haberlo hecho realidad gracias chau nos vemos que les vaya bien saludos a todos chau 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 chau